Durante una visita de supervisión a la construcción del Hospital Regional Nuevo Amanecer de Bilwi, las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica indicaron que la obra lleva 36% de avance. Según la nota de prensa oficial divulgada por la multilateral, esta edificación beneficiará a 515,469 habitantes del municipio de Puerto Cabezas y sus alrededores. Según el presidente del VECIE, Dante Mossi, una vez que concluyan las obras del centro hospitalario, anualmente se brindarían 80.000 consultas de emergencias y 103.000 consultas externas, así como 3.200 partos y 5.295 cirugías mayores en un ambiente seguro y confortable. Las obras que el banco financia por 52.97 millones de dólares consisten en una edificación de dos niveles y otras auxiliares en un área total de 18.415 metros cuadrados, el cual contará con equipos de última generación, 150 camas sensables y 57 camas no sensables. Además, asistirá siete especialidades médicas nuevas. Ofrecerá servicio especializado de consulta externa, emergencia, hospital de día, gineco-obstetricia, neonatología, cirugía, cuidados intensivos, ortopedia, medicina interna, quimioterapia, entre otras. Actualmente, el Banco Centroamericano de Integración Económica apoya cinco proyectos dirigidos al sector salud en los que se destaca la implementación del plan de despliegue de vacunación y atención de la COVID-19, así como la construcción, equipamiento hospitalario para la atención de la pandemia con financiamientos que suman los 331.6 millones de dólares. Marcos Medina, Noticias 12.